Tanto tiempo que te vi Tú las chicas y el amor Yo muñecas y jugando al caracol El tiempo pasó Mi cuerpo cambió Soy una mujer con fuego en la piel Mírame bien, no puedes creer Soy una mujer, siento a flor de piel La niña quedó en el ayer Sé muy bien que te quedó La idea de las prensas y el amor ató Pero eso ya pasó, ahora busco tu amor Es cuestión de que tu corazón Se decida a luchar con la razón Quitar la costumbre de mirarme en el amor El tiempo pasó Mi cuerpo cambió Soy una mujer con fuego en la piel Mírame bien, no puedes creer Soy una mujer, siento a flor de piel La niña quedó en el ayer La niña quedó en el ayer La niña quedó en el ayer Soy una mujer con fuego en la piel Mírame bien, no puedes creer Soy una mujer, siento a flor de piel La niña quedó en el ayer Soy una mujer con fuego en la piel Mírame bien, no puedes creer Soy una mujer, siento a flor de piel